Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Hermanos y hermanas En el nombre de Allah, el campesivo, el mese cordioso Alabado sea de Allah, Señor del Verso Alabado sea Allah, Señor del Verso Y doy testimonio de que no hay más Dios que Allah, subhanahu wa ta'ala, solo Sin compañeros, sin socio Y atistigo que Muhammad es el siervo, el mensajero de Dios Para todas las gentes La paz y las bendiciones le hacía con él Y a su familia, sus compañeros Y a sus seguidores hasta el día de hoy Hermanos y hermanas Señoras y señores Hoy vamos a explicar surat al-mese Tabba tiyad Tabba tiyad Que significa una soga de fibra Capítulo número 111 Y es una surat de cuatro versos Hablando en general del día Sobre Abu Lahab, tiyo del profeta Su verdadero nombre es Abd al-Uzza ibn Abd al-Muttalib Y llamaba o llamó a Abu Lahab porque tenía la roja en su cara Entonces es un título Hermanos y hermanas Nosotros aprendemos en la basada lección para entender el coránico tequisto Es muy importante, es muy necesario Nosotros debemos conocer la razón La ocasión, la ocasión del descenso La revelación del texto Y que antes del texto Y que después del texto Y que el mensajero de Dios dijo acerca de este texto Hermanos y hermanas Los científicos dicen que surat al-mese Tabba tiyad Es Mecchi Capítulo Pero ¿Qué es Mecchi? ¿Qué es Medani? Mecchi Esta significa que la sura Dicendió antes migración Al-Hijra De Mecca a Medina Y Medani Esta significa que Dicendió después migración Al-Hijra a Medina Para entender la diferencia Debemos conocer las características de ambos En primer lugar Las características de la Mecchi Capítulo Está interesado en la constracción de la fe El mensajero Fim nació durante trece años en la Mecca Enseñando a Tauhid Solo La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah No hay más Dios que Allah Muhammad es el mensajero de Allah Cortos Biquinios Versos Es como cortos mensajes Mental conversación El fuerte argumento El poder del estilo Y la entrecidad de expresión Mientras Al-Madani Capítulo La aparición De la Elicuencia del Corán En su nivel Más alto La Avarición De la Sabudiría De la Legislación En su Las más altas Quería De los Veredicadores A Dios Hermanos y hermanas Ahora Con simple explicación Del capítulo Bismillahirrahmanirrahim Tabat Yada Abi Lahabin Watab Que se Pierdan Las manos Las manos De Abu Lahab Y perdido Está De nada Le servirá Su riqueza Ni todo Lo que Ha Adquirido Se Abrazará En un fuego Enfirmado Y su mujer Acarriará La línea Fijidíha Habilum Mim Mesed Llevando Al cuillo Una soga De fibra Hermanos y hermanas Señoras y señores Abu Lahab Fue Muy Inflexible Con el profeta O en qué Ser el tío Del profeta Una de ellas En la primera De la Dawa Tiempo El profeta Se paró En la Montaña Y llamó A la gente De la Mecca Y toda La gente Es Reunió A su Arrededor Y Les dijo El profeta Si Te dejara La gente Guardó Silencio Excepto Que Su Tío Abu Lahab Abu Lahab Dijo Maltido Sia O Muhammad Nos Reunestai Para Esto Así Dios Reveló Este Surah Hermanos y Hermanas Señoras y Señores La esposa La mujer De Abu Lahab Se llamaba Arwah Bin Taharb Ibn Umayya Arwah Bin Taharb Ibn Umayya Ella era Maldad De Miliciosa Imorales Y Malo De la Língua Y Ella Ayudaba A su Esposo En Infidelidad En Fidelidad Y La Organcia Ella Era Una Común Chisme Entre Las Personas Y Provocar Sedición Odio Y Hostilidad Entre Ellos Una Vez Ella Salió Con Una Piedra En Sus Manos Quería Matar Al Profeta Muhammad Y Ella Se Acercó Al Kaaba Mientras El Profeta Estaba Sentado Con Abu Bacar Sadiq Su Conveniero Le Preguntó A Abu Bakr Sadiq Radiyallahu Anhu ¿Dónde Está Tu Amigo? Quiero Matarlo Abu Bakr Radiyallahu Anhu Miró A Ella Y Al Profeta Y Y Luego Ella Regresó Por Lo Que Abu Bakr Le Preguntó Al Profeta Oh Rasul Allah Lo Que Pasó Ella No Pudo Verte El Profeta Dijo Si Ya Que Ella Abartó Su Vesta De Mi El Profeta Dijo Si Ya Que Allah Abartó Su Vista De Mi Hermanos Hermanas Señoras Y Señores Eso Es El Final De Esta Lección De Ella Pidiendo A Dios Perdón Y Perdón Y Miscordia Para Mí Para Ti Para Los Musulmanes Todos Vivos Y Muertos Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Que Qu 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 Gracias.